Hola, hola mi gente bonita y bienvenidos sean todos a mi canal, yo soy Gladys Flores y en esta ocasión les quiero compartir como ustedes pueden realizar este bonito sombrero loco con temática de la sirenita para sus princesas ya que ahorita andan como que muy virales los sombreros locos para el día del niño, aquí te comparto esta bonita idea así que te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna de mis manualidades bueno vamos a comenzar y lo que vamos a necesitar es un sombrero de unicel, esto ya lo encuentras en las mercerías o papelerías Fomi de diferentes colores, también Fomi en color carne y Fomi en bliego del color que prefieras también vamos a necesitar una impresión de la sirenita y vamos a comenzar por aquí, vamos a comenzar recortando todas las partes de la sirenita, aquí todo, todo esto lo vamos a recortar para poder sacar nuestro molde, las piezas y así ir formando nuestra sirenita en el Fomi, es súper fácil entonces acuérdate de recortar también la parte de arriba del cabello, así que tiene que quedar todas las partes, aquí ya la vamos a ir uniendo, es súper fácil todo lo que son las decoraciones las vas a encontrar en mi página de Facebook, así es como nos tiene que quedar ahora yo también voy a estar haciendo estas estrellitas, mandé a imprimir estas imágenes y esto lo quise hacer en Fomi, esta plantilla te la voy a compartir en mi página de Facebook para que vayas y la descargue y bueno ahora vamos a tomar cartón y este tiene que ser cartón delgado que sea manejable, vamos a marcar todo lo que es lo ancho de la parte de arriba de nuestro sombrero aquí vamos a marcar para pegar y el mío aproximadamente mide 20 centímetros de alto, yo lo hice conforme el tamaño de mi sirenita entonces dejé 4 centímetros en la parte de arriba y vamos a estar haciendo como que estos flequitos para poder tapar la parte de arriba de nuestro sombrero aquí vamos a comenzar a pegarlo y por todo el contorno voy a irlo pegando de esta manera y bueno una vez que ya lo tenga yo terminado ya pegado perfectamente vamos a ir doblando le es flequitos que dejamos y estos miden aproximadamente 4 centímetros, de aquí depende de la altura que tú le quieras dejar a tu sombrero loco ahora voy a tomar un pedazo de cartón del que me sobró y lo voy a estar colocando aquí en la parte de arriba si tú quieres puedes borrarlo todo completamente, ahora vamos a tomar nuestro fondo y vamos a estar marcando aquí lo ancho y también vamos a necesitar la tapa de arriba, vamos a dejar un espacio para también realizarle unos flequitos vamos a pegar perfectamente y una vez que ya esté pegado ahora con nuestras tijeras vamos a ir cortando unos flequitos con nuestro cuidado de no pasarte y con el silicón nos vamos a ir pegando uno a uno este pedazo también yo le dejé unos flequitos en la parte de abajo para que el fondo se pueda como que manejar vamos a ir cortando de esta manera todo el contorno de nuestro sombrero y teniendo mucho cuidado de no manchar la parte de arriba una vez que ya lo tengas terminado vamos a tomar ahora una estira de aproximadamente centímetro y medio de poni dorado y lo vamos a estar colocando por el contorno de la parte de arriba aquí así nos tiene que quedar, una vez que ya lo tengas terminado vamos a reservarlo y vas a tomar círculos de aproximadamente 4 centímetros de ancho de diferentes colores yo estoy utilizando como tonos pasteles y bueno vamos a recortarle como que la puntita a la primera línea de círculos que vayamos a poner en el contorno de nuestro sombrero aquí vamos a ir pegando de esta manera yo lo que hice es que primero como de como quiero que vayan los colores y posteriormente voy a estarlas pegando ahora una vez que ya tengamos terminado nuestra primera línea vamos a tomar el círculo completo y lo vamos a estar colocando por debajo de los que ya pusimos tal cual te estoy mostrando en el vídeo así nos vamos a ir colocando nuestra segunda línea yo solamente voy a hacer dos líneas de círculos si tú quieres puedes hacer tres o cuatro eso ya es dependiendo a tu elección y así vamos a ir terminando toda la segunda línea de nuestros círculos para seguir decorando ahora una vez que ya los hayas terminado vamos a tomar otra tira de foamy en tono dorado y la vamos a estar colocando por el contorno de la parte de abajo ahora vamos a decorarlo y yo voy a tomar la sirenita también hice como que estas conchitas la colita de la sirenita aquí yo le puse foamy en la parte de atrás para que la pueda yo pegar así y se quede como parada entonces voy a colocar aquí lo que es esta de conchitas y coloco silicón también aquí a la colita y esta voy a colocarla así y bueno ahora vamos a tomar esas cerlitas y las vamos a estar colocando aquí en la parte de arriba para que se vea mucho más bonito nuestro sombrero la verdad me está encantando como queda bueno vamos a colocarlas aquí y vamos a tomar nuestro molde de la sirenita y lo vamos a estar pegando si tú no lo quieres realizar ya lo venden hecho en las papelerías para que no tengas que estarlo tú haciendo si es que a ti no se te da mucho lo de las manualidades ya los puedes comprar bueno vamos a estar colocando las demás decoraciones y estas te las voy a compartir en mi página de facebook las puedes imprimir en papel opalino las puedes imprimir en papel fotográfico también vamos a estar colocando como estas salguitas la colita de la sirena aquí en la parte de atrás para poderla poner ahí donde está la división y no se vea mucho bueno y así vas a ir decorando de la manera que tú prefieras tu sombrerito también le voy a estar colocando como que unas perlitas en la parte de aquí de los laterales para que se vea más bonito nuestro sombrero y bueno ahora voy a tomar este caballito de mar le voy a colocar aquí en el centro un palillo para que lo pueda sostener el sombrero y aquí así va a quedar muy fijo entonces vamos a ponerlo aquí y así ya nos va a quedar nuestro sombrero loco voy a estarle colocando también perlitas en la parte de los lados para que se vea mucho mejor y le da como que un toquecito más elegante y listo chicas así es como ya nos queda terminado nuestro bonito sombrero loco con temática de la sirenita este es para mi sobrina entonces lo quise compartir con ustedes también para que vean que fácil es realizarle un bonito sombrero loco a nuestros teques bueno nos vemos en un próximo video ya saben que si esta idea les gustó las invito a que se suscriban a mi canal no olviden compartirlo dejarme su dedito arriba y comentarme que les pareció esta bonita idea que hoy con mucho cariño y mucho gusto les comparto a todas ustedes y bueno nos vemos en un próximo videito más adelante recuerda que las plantillas se las voy a estar compartiendo en mi página de facebook para que vayas y las descargues y también te unas a la página bueno mis amores nos vemos en un video más adelante yo soy Gladys Flores hasta la próxima bye bye